Bueno, vamos a platicar esta mañana con Eduardo Luengo Cril, abogado de Andrés Granier. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por conversar con nosotros aquí en la red. ¿Escuchas, Eduardo? Sí. Hola, buenos días. Oye, cumplió lo dicho por el gobernador Arturo Núñez y Andrés Granier está en la cárcel. ¿Qué te parece? Bueno, yo no diré que ha cumplido. Yo diré que ha incumplido, porque ha declarado desde su primer día de gobierno que Andrés Granier se había llevado miles y miles de millones de pesos y la acusación que vemos es por un supuesto lavado de dinero por 35 millones de pesos. ¿En dónde están los miles y miles de millones de pesos que le ha querido imputar al químico Granier? Esto confirma la persecución política en su contra. Ahora, lo que dijo él ayer es justamente esto, ¿no? Que es una persecución política y que él es inocente de esto que se le acusa, Eduardo. Así es, sin duda. Y esta es una muestra. En el tema de defraudación fiscal lo acusan por supuestos ingresos y impuestos no declarados. Y entre ellos traen una cantidad de 40 millones de pesos del 2006 que corresponde a dos temas esenciales. Uno, no era gobernador en esa época y dos, estaría fiscalmente prescrito. Ahora, dices que esto no corresponde, los montos no corresponden, que desde 2006 antes de que fuera gobernador. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿Ha sido auditado? ¿Nunca ha sido auditado? No, no ha sido auditado. Él no ha sido notificado de ninguna auditoría por parte del SAT. Ahora, Eduardo, el estado de salud ayer sabíamos que él se presentó, pero que de pronto se empezó a sentir mal. ¿Cuál es el estado de salud? ¿Cómo se reporta? Su estado de salud es delicado. Está siendo atendido, muy bien atendido por los servicios médicos del Recursorio Oriente, pero es delicado. Has pedido ampliación del plazo para seguir aportando pruebas. ¿Qué pasa aquí en este periodo? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ofrecer sus declaraciones que presentó como gobernador. La primera de ellas declaró que tenía un patrimonio de más de 60 millones de pesos, casas, negocios, para que se pruebe que cuando llegó a ser gobernador contaba con un patrimonio sobrado para poder realizar los gastos que efectuó durante su gobierno respecto de sus cuentas y sus gastos. Ahora, tú lo que dices es que son 35 millones de pesos y lo otro no rebasa los 70 millones de pesos. Es decir, que los montos no corresponderían a todo lo que se le ha imputado, lo que se ha dicho allá en Tabasco. Definitivamente. Bueno, Lupita, más claro no puede ser. Todavía el gobernador declaró ayer que quiere que vaya a Tabasco para que él le imponga un castigo templar. Esto es inaceptable. El gobernador no es el poder judicial del estado de Tabasco. ¿Por qué le quiere llevárselo a Tabasco? Ayer también escuché esta declaración. Debe ser trasladado a Tabasco, lo que decía Arturo Núñez. No, no, no. Con respecto a tu pensión, gobernador, se tiene que atender lo que la Constitución y la ley prevé en estas situaciones, no lo que él desea. Oye, Eduardo, en estas 144 horas que tienen ustedes, se aportan las pruebas. ¿Tú crees que cambie la situación de Andrés Granier? Yo creo que si aportamos la suficiente prueba y evidencia, pueden ponerlo en libertad. En las próximas 144 horas. Es correcto. Oye, Eduardo, y bueno, si se está hablando de una persecución política, ¿qué tan difícil es que presentes pruebas y que ocurra que tu defendido, Andrés Granier, quede en libertad? Bueno, es difícil porque está claro que desde el primer día de gobierno del gobernador Arturo Núñez ha establecido que Granier es una prioridad para él exhibirlo, lincharlo mediáticamente, porque el juicio mediático ya existe, él está condenado en los medios, y apenas ayer vimos la primera prueba que presenta el órgano acusador. Y nosotros ya tenemos el derecho de comparecer ante el Poder Judicial y aportar las pruebas que tiene Granier para que el Poder Judicial Federal pueda tener de ambas partes elementos y pruebas para que dicte una sentencia. ¿Confías en que los jueces, los que están viendo este caso, lo que están resolviendo este caso, van a actuar de una manera, pues, sin ningún interés ni presión política? Sin duda, en el territorio de lo federal no tenemos ninguna duda, y así será. Muy bien, y Eduardo, y en estos momentos, en tu despacho, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Tener los documentos, recabar, investigar? Estamos preparando todo el paquete de ofrecimiento de pruebas, vamos a preparar dictámenes contables, las declaraciones del gobernador que presentó durante su cargo, las escrituras públicas para demostrar que los bienes que tiene los tenía antes de ser gobernador, y todo lo que ayude a que el juzgador tenga una evidencia suficiente para que podamos obtener su libertad a la brevedad. Muy bien, pues te agradezco como siempre el que puedas platicar con nosotros aquí en este espacio. Lo pita un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Es Eduardo Luengo Cril, el abogado de Andrés...